Vente conmigo manora, te vente a su venta Que abajo de la mamora, vengo la mula a matar Abajo de la mamora, una mamora Vengo la mula a matar, abajo de la mamora Oye, la vente que la vicio aquí Oye No te va a faltar nunca, no te va a faltar caballera Con la luna llena, con la luna llena Con la luna llena, con la luna llena Hablando con el sol, con la luna llena Vente con tu jardín, quisiera hacer la nada La luna llena, con la luna llena Con la luna llena, con la luna llena Con la luna llena, con la luna llena Con la luna llena, con la luna llena Vente con tu jardín, quisiera hacer la nada Que abajo de la mamora, vengo la mula a matar Vengo la mula a matar, abajo de la mamora Si Oye Y la gente de Cicarro Café Se fue Quita la chica y su mamá ¡Vamos! Música Ya aquí mismo me desprece Y hablo en dos de paisa Arriba la mula del Ola Que siempre le callen gracia Que le callen gracia ¡Ayúdame! Vente conmigo parola Que se te sube la ola Debajo de la mamora Tengo la mula amagrada De la mamora Mula amagrada Mi mola, mi mamá, el amago de la mamona Ya todo mi casamiento, mañana por la mañana Ya está avisado del amor, el cura de la comarga De la comarga, allá la moda Ya está avisado a la moda, el cura de la comarga ¡Sí! ¡A dormir! ¡Recordar a vivir! ¡Oíste! ¡Relájate! ¡Como empiezan a vivir! ¡Viva la Pulida! ¡Viva la Pulida!